... Después de muchos años viviendo ahí, en Tailandia, India, Nepal... ...y te estoy hablando de 15, 16 años, viviendo ahí todo el año. Me he dado cuenta qué más da España o allá, cada uno a su nivel. El tema de la explotación sexual infantil es, a su nivel, lo mismo que para nosotros es aquí una señora en la puerta por tindés. De 80 años viviendo limosnas con las dadas sociales. El problema es que hemos crecido desde pequeñitos. Viendo y asumiendo nuestros padres, nuestros mayores, ya hemos visto que no hacen nada. Lo vemos en la calle, seguimos adelante, no nos enseña a reaccionar, no hacemos nada. Y al final uno se inmuniza, como el cirujano se inmuniza cuando se le muere un paciente en el quirófano. Y se va a su casa y celebra el cumpleaños de su mujer. Quienes remedio. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar, no quedarnos impasivos y abrir los ojos y darnos cuenta de estas cosas. Y hacer algo, cada uno nuestro granito de arena. Con eso muchos pocos hacen mucho. ¿Sabes lo que es jugar con la vida de una persona? Es muy fácil. Encuentra a alguien que no tenga nada y prométele que alcanzará todo. Encuentra a alguien que no tenga nada y prométele que alcanzará todo. Encuentra a alguien que no tenga nada y prométele que alcanzará todo. Gracias por ver el video